¿Qué es el Centro de Extensión y Proyección Social de la Institución Universitaria de Salazar y Herrera? Hablar del Centro de Extensión y Proyección Social de la Institución Universitaria de Salazar y Herrera es un orgullo, porque lo que hacemos es fomentar el relacionamiento con las empresas, con el Estado y con la comunidad en general. Con las empresas formamos a la medida, cursos, seminarios, talleres, diplomados, con personal experto, idóneo, que tenga relacionamiento real con las empresas, que conozca lo que la compañía quiere día a día, relacionamiento con el sector público, lo que busca es formar a la comunidad, pero también con ese sentido social que quiere el Estado, el relacionamiento con el Estado, tener alianzas con las alcaldías, las gobernaciones y con entes reguladores del Estado. Y con la comunidad en general son cursos, seminarios, talleres para niños y tenemos una formación para toda la vida, desde el niño pequeño, desde los 3 años hasta el adulto mayor, hasta los 100 años, donde tenemos una experiencia que vivimos continuamente, pero lo más importante es que hacemos proyección social. Donde tenemos un articulador que es la Fundación Arquidiocesana, los 28 colegios arquidiocesanos, donde generamos una transferencia de conocimiento con ellos, el voluntariado, donde nuestros estudiantes van a las comunidades y fortalecen esos proyectos, la media técnica, todo esto es proyección social, buscando impactar la sociedad y el relacionamiento continuo con el sector externo. Fundación Arquidiocesana, los 28 colegios arquidiocesanos,